Cómo combatir el Alzheimer y prevenir daños en el aparato gastrointestinal El romero Este poderoso alimento ha demostrado en diferentes estudios como este que te muestro aquí abajo que tiene efectivamente poder protector contra enfermedades crónicas como el Alzheimer Es también un poderoso alimento hepatoprotector Mejora la salud del aparato digestivo y también previene diferentes tipos de neoplasias malignas A continuación vamos a conocer cómo puedes utilizar el romero en una receta saludable Vamos a ello Usamos aceite de coco, cebolla, champiñones, ajo en polvo, sal amazónica rosada, laurel y hongos Romero, orégano, pimienta, arroz integral, camote en rodajas y emplatamos ¿Conocías esta maravillosa forma de utilizar el romero? Déjame tus comentarios aquí abajo Recuerda si quieres aprender cómo prevenir cáncer y enfermedades crónicas a través de cambios en tu alimentación y suplementación con compuestos naturales Sígueme para más videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!